El cantante vallenato Peter Manjarré se está feliz, pues recibió la estatua que le hicieron en Valledupar y lanzó producción musical. El artista vallenato estuvo acompañado de su esposa, madres e hijas, para conocer personalmente la escultura con la que autoridades locales le realizaron homenaje por su trayectoria musical. Mucho agradecimiento a la alcaldía de Valledupar, a la gobernación, a todos los vallenatos, a toda mi tierra, a todos mis seguidores en Valledupar. Qué orgulloso es ser vallenato, de haber nacido aquí, estoy muy contento y muy emocionado. La estrella vallenata entregó además una grata sorpresa a los asistentes. Muy pronto se darán a conocer los nuevos monumentos para asaltar al fallecido cantautor Caled Morales y al maestro Iván Villazón. Del valle, de todos los vallenatos, de todos mis seguidores, yo soy el preferido, gracias a Dios, estoy lanzando algo. Si se parece. ¿Sí se llama? ¿Sí se llama? ¿Sí? 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 La chaqueta, tiene todo, la fila, un poquito más cachetón. La estatua de Peter está ubicada en la nueva glorieta Pais Vallenato, frente a la terminal de transporte de la ciudad de Valledupar. Sí, muy honestamente, como lo dije, es un privilegio en vida, nunca me lo esperé. Hay muchos que se lo merecen también y que me hayan escogido a mí, es una bendición de Dios.